La Ceremonia de Imposición 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 las manos van a dar cuenta cómo pongo el cuello así, por esa no se sabe para qué mi cuerpo es tenso fue comprobado esa cosita entonces repito mi mente está inquieto mi corazón sobresalta mi cuerpo tenso y entonces avanzamos aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente a ver, ahí tenemos la oportunidad de hacerlo todo seguido entonces ahí tenemos la oportunidad a ver si podemos seguir lo que es aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente es como si hiciéramos un procesito un proceso como si siguieramos un orden aflojo mi cuerpo mi corazón si quieres recibir la fuerza debe comprender que en el momento de la imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones comenzarás a experimentar buenas sensaciones comenzarás a experimentar nuevas sensaciones es decir no pasa nada estamos en una situación diferente mentalmente y bueno si hay sensaciones ojalá sean buenas comenzarás a percibir nuevas sensaciones ondulaciones progresivas y afectos sentimientos positivos sentimientos que a veces vienen de un recuerdo de una situación que uno reconoce como muy feliz en la vida de uno sentimientos positivos por ahí empieza el tema de la fuerza por esa disposición positiva entonces dice percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos cuando eso ocurra deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente deja que la fuerza se manifieste en ti y no impida que ella cobre como si sola entonces nos ponemos en esa posición interna si pasan esas cosas si hay ondulaciones si hay sentimientos y recuerdos que se tranquilo déjalo que se manifieste en ti déjalo que vaya eso busca siente la fuerza y su luminosidad interna déjala que se manifieste libremente esta ha sido toda mi introducción al tema ahora vamos a meternos en el tema ahora vamos a meternos en el fuerte el tema tiene que decir quien no se ha recibido la fuerza puede ponerse de bien quien no se vive no se está nosotros sobre los apoyados las manos ayuden con contacto fíjense porque paseamos a la fuerza y se nos está haciendo sentir en todo el tiempo se sentía en todo el tiempo se sentarán en el último fijo si quieren recibir la fuerza deben comprender que en el momento de la imposición comenzarás comenzarás a experimentar nuevas sensaciones percibirás osculaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos cuando eso ocurra deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente deja que la fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola no impidas no interrumpas eso déjalo déjalo que te baje siente la fuerza y su luminosidad interna puede llegar a experimentar una especie de claridad en la mente una especie de luz siente la fuerza y su luminosidad interna déjala que se manifieste libremente deja que la fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola siente la fuerza y su luminosidad interna déjala que se manifieste libremente no impidas , Gracias. 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 Con esta fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. Con esta fuerza que hemos recibido, concentremos la mente para que se junta en nosotros. Aquello que necesitamos realmente no es cuestión ejecutable, cuestiones importantes, cuestiones decisivas. Concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. Realmente. El cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. 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 Y ahora concentrémosnos en aquellos que reconocemos que una persona muy querida por nosotros, muy sencara, muy próxima, que esa persona reconozca también lo que necesita realmente. Que llegue hasta esa persona el reconocimiento de lo que necesita. Ahora podamos llegar a igual. El reconocimiento de lo que es su persona tan querida necesidad. ¡Gracias! 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 De nuevo entonces. Aquello que necesitamos realmente. Aquello que necesitamos realmente. Aquello que necesitamos realmente. Y aquello que una persona muy querida necesita realmente. Aarş… Muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias a todos los pasos, vueltas y alegría. ¡A mi perdón y paz, fuerza de mi vida! ¡A mi perdón y paz! ¡A mi perdón y paz! ¡A mi perdón y paz! Amén. 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 Amén.